¡Cállate! 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 Y a donde voy a dar un millón Espérate que voy a entrar por el fire cake Tú vas bien ¡Cállate! ¡Cállate! Mi amor no sea así No me abandones Déjame en paz Perdóname si te hice creer que yo era infiel Ábreme la puerta ¡Cállate! No seas mala Rencorosa Malinformada Leyendo cosas Que te dicen Tus amigas Yo soy sincero Hombre de familia Y te quiero Eres mi vida Eres mi único tesoro Y ya no me vas debajo en ese coro Si me haces el favor